No era esto lo que yo quería, yo gasté mis sueños y mis días Para tenerte un solo momento, ahora mis noches se vuelven frías Sin tu amor no era esto lo que yo quería, cuando soñaba con entrar a tu vida Tú no has pedido ni siquiera un poco lo que recibías de mi amor Yo pagué con besos tus desplazos, para aspirar un poco de tu aliento Una pequeña dosis egoísta de tu amor ¿Dónde está la puerta que me salgo? ¿Dónde está la puerta que me largo? Porque aquí yo no aguanto, porque el aire está raro y es veneno que me está matando ¿Dónde está la puerta que me salgo? ¿Dónde está la puerta que me largo? Porque aquí yo no aguanto, porque el aire está raro y es veneno que me está matando No era eso lo que yo quería, yo gasté mis sueños y mis días Para tenerte un solo momento, ahora mis noches se vuelven frías Sin tu amor no era esto lo que yo quería, cuando soñaba con entrar a tu vida Tú no has medido ni siquiera un poco lo que recibías de mi amor Yo pagué con besos tus desplazos, para aspirar un poco de tu aliento Una pequeña dosis egoísta de tu amor ¿Dónde está la puerta que me salgo? ¿Dónde está la puerta que me largo? Porque aquí yo no aguanto, porque el aire está raro y es veneno que me está matando ¿Dónde está la puerta que me salgo? ¿Dónde está la puerta que me largo? Porque aquí yo no aguanto, porque el aire está raro y es veneno que me está matando ¿Dónde está la puerta que me salgo? ¿Dónde está la puerta que me largo? Porque aquí yo no aguanto, porque el aire está raro y es veneno que me está matando ¿Dónde está la puerta que me salgo? ¿Dónde está la puerta que me largo? Porque aquí yo no aguanto, porque el aire está raro y es veneno que me está matando ¿Dónde está la puerta que me salgo? ¿Dónde está la puerta que me largo? Porque aquí yo no aguanto, porque el aire está raro y es veneno que me está matando